La primera bandera de Estados Unidos fue hecha en hemp. Las velas con las que Cristóbal Colón llegó y descubrió a América eran a base de hemp. El hemp ha sido una fibra, o el cáñamo en español, ha sido una fibra ilegalizada durante mucho tiempo, desde 1930. Esta fibra tiene unas características muy importantes, como que es supremamente ecológica, no requiere pesticidas, fertilizantes y requiere poca agua, pero adicionalmente es supremamente fuerte. Digamos que hasta ahora podemos volver a disfrutar de estas fibras que por muchos años fueron ilegalizadas y recientemente con toda esta ola de aprobaciones, tanto del cannabis cosmético, medicinal, también llega el cannabis industrial, que es el cáñamo. Entonces las aplicaciones no solamente van a telas, sino también bioplásticos, bioconstrucción, entre otros. La industria de la moda es una de las industrias que más polución generan en el mundo, de hecho es la segunda que más poluciona. Anualmente estamos arrojando al mar el equivalente a 3 millones de barriles de petróleo. Esa es una cifra muy exagerada. Y las fibras que estamos arrojando al mar tienen una descomposición entre 200 y 500 años, contrario a las fibras de cáñamo o de hemp, que se tardan un solo año en descomponerse. Si están en las condiciones de humedad, a la intemperie y en descomposición ideales, pues el sector textil gasta hasta 93 mil millones de litros cúbicos de agua de transformación. Eso son números alarmantes, contrario al hemp, que requiere muy poca agua o irrigación, tanto en su plantación como en su transformación. Entonces para el medio ambiente digamos que esos son dos hitos importantes, sin mencionar también que no requiere fertilizantes ni pesticidas, lo cual protege el medio ambiente y la cantidad de tierra que requiere un cultivo de hemp es más pequeña que un cultivo de algodón. Una cuarta parte. La fibra de hemp es atemporal, digamos abriga en invierno, pero es fresca en verano. Es altamente resistente, únicamente comparable con el nylon. Si se le retira un componente que se llama la lignina puede ser muy suave, pero digamos que principalmente su resistencia es muy alta. La primera bandera de Estados Unidos fue hecha en hemp. Las velas con las que Cristóbal Colón llegó y descubrió América resistieron todas las tempestades porque eran a base de hemp y en definitiva es una fibra ecológica, pero con alta resistencia.